hay que reconocerle algo al merolico de las mañaneras él no es de los políticos cobardes que hay en todos los partidos muchos incluidos en la secta que le quitan esta opción a twitter de poder contestar en las publicaciones que hacen él no y sus tweets se llenan le llueve de verdad le llueve ya hoy por hoy tiene más comentarios negativos que positivos en cada publicación que hace lópez a través de twitter esto no era así esto fue cambiando a través del tiempo en un principio era muchísima gente que lo apoyaba y ahora ya hay más comentarios negativos que positivos ustedes pueden entrar a verlos pero bueno este le llovió aunque digo se le reconoce que no sea cobarde como el otro que van a ver ahorita que él si desactiva esta opción para que la gente no pueda responder a sus tweets este es el que colocó el merolico el día de ayer para desearle a todos ustedes bueno ustedes no a los adoctrinaditos a sus pejes porque los quieren mucho ya ven que los ven como animalitos el mismo dice como perritos imagínense si no los va a querer y colocaba esto para felicitar a sus adoctrinaditos hoy a medianoche lo demás es que le sale lo mucho le sale lo conservador hace más de 2000 años nació jesús cristo y muchos aún libre pensadores y de otras religiones lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados gandhi decía no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que jesús sigamos su ejemplo felicidades dice hipócrita por cierto el día de hoy y ayer desde ayer estaba el hashtag hipócrita como tendencia número uno en méxico precisamente porque se le fueron encima al merolico por estas palabras porque si suena a mucha hipocresía después colocaba abajo eso de la pintura es de Orozco y tiene su historia indaga y ahí está no y pues le llueve miren por ejemplo las madres buscadoras de sonora le muestre con los hechos señor presidente ayude a las madres sin esperanza las viudas a los huérfanos por la violencia hágalo con responsabilidad y sin simulaciones ni vacilaciones deseamos feliz navidad en medio de nuestra propia desgracia lo dice tuiteando desde un iphone 13 pro max en la comodidad de un palacio negándole los tratamientos a los niños con cáncer para tener esa soberbia de sentirse capaz de emular a jesucristo le sobra muchísimo hipocresía sólo digo es que le llovió ustedes pueden entrar la gran mayoría pues no faltan sus arrastrados no por ejemplo el can salazar y todos esos pero le llovió entren a ver su su línea de tiempo resolvido y ustedes van a darse cuenta bueno pero este no era el que les quería yo enseñar el que les quería enseñar es este este cobarde le desactiva la opción no podemos responder quienes no fuimos mencionados en su tweet y vean lo que dice el genocida también se muerde la lengua no es que los dos son igual son son tan parecidos que neta pese a que estén en extremos de la política no es que en realidad son derecha de arriba y ultra derecha verdad si no bueno es que son tan parecidos vean lo que dice no se puede predicar la caridad y a la vez promover el odio a quienes dicen una cosa pero practican otra jesús les dice sepulcros blanqueados y raza de víboras así son ustedes por fuera por fuera aparentan ser gente honrada pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad mateo 23 y luego por acá la panista ahora de la morenista del pan porque así es ahora no ustedes la llevaron al congreso pejes ahora háganse responsables de su engendrito ahora no nada más digan ay ya se fue la traedora no 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 se les dijo que pueden votar por esta mujer no sean inconscientes vean como es vean quien es se les dijo bueno pues ella contesta tal como lo dice usted don y le pone el don don Felipe Calderón morena representó la esencia de sus políticos en el árbol que montaron en el senado víboras que devoran la paz que destruyen la fraternidad y envenenan con la mentira una cosa bonita tierna los pleitos de los políticos una cosa que de verdad da hasta hasta tristeza pero bueno esto es lo que pasó en los tweets se están peleando son de una hipocresía los tres que asusta esto el tweet del día de ayer de López me pareció de lo más asqueroso nada más ponerme a pensar como hemos pasado los últimos dos años de pandemia y todo lo que hemos visto durante su fatídico gobierno lleno de muertos muertos por todos lados por la pandemia por la violencia incluso muertos por falta de medicamentos y este tipo con un cinismo se pone a hablar de paz y de jesucristo y no se muerde la lengua en serio es un fracaso de persona López Obrador maldito evólatra eso es lo que es saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete